¡Suscríbete al canal! ¡Me han dado! ¡Jalave de palo gratis! ¡Si yo tuviera un martillo! ¡Si yo tuviera un martillo! ¡Tu cabeza por ti! ¡Qué gracioso! ¡Mi piel! ¡Maldito martillo! ¡Maldito martillo! ¡Maldito martillo! ¡Maldito martillo! ¡Y ya no! ¡Acércate para recibir tu jalape de palo! ¡Si yo tuviera un martillo! ¡Si yo tuviera un martillo! ¡Tu cabeza por ti! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Jarave de palo fresquito! ¡Ven a buscarlo! ¡Atención! ¡Maldito martillo! ¡Atención! ¡Martillo a la vista! ¡Claro que esta vez me he pasado! ¡Claro que esta vez me he pasado! ¡Maldito! ¡Ven a buscarlo! ¡Déjame salir! ¡Tengo derechos! ¿Sabes? ¡El señor Jota me sacará! ¡Ya verás! ¡Gracias por la ayuda! ¡Aunque habría podido... ¡En algún momento! ¡Le llaman... ¡El Joker! ¡Pero mi Pudding no es ninguna broma! ¡El sueña con un mundo donde todos rían siempre! ¡Un mundo siempre a punto de estallar! ¡Bum! ¡Bum! ¡Quizás este loco! ¡Pero acaso no estamos todos un c...